La caseta del Muelle de Arinaga luce desde el pasado sábado 24 de junio un nuevo mural realizado por José Luis Artiles Rodríguez. Fantasía, alegoría que hace referencia al mar es el título del nuevo mural ubicado en un lateral de la caseta del Muelle de Arinaga que se inauguró el pasado sábado con la presencia del alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, las concejalas de Playas y Medio Ambiente, Juani Martel Suárez y Jessica Santana Marcial respectivamente, el autor de la obra y Vecinos y Vecinas. Este mural es una donación del autor José Luis Artiles Rodríguez al Ayuntamiento de Agüímez. Yo sí que quiero destacar como alcalde de Agüímez la aportación también, el valor añadido a este entorno, un entorno evidentemente además con la tarde que tenemos y las temperaturas que tenemos absolutamente agradable, un valor añadido de mejorar la imagen de la playa de Arinaga y evidentemente del municipio de Agüímez. Yo sí quiero agradecer como alcalde en nombre de la corporación a José Luis esta nueva donación, esa aportación al municipio. Desde hace meses la concejala de playas del Ayuntamiento de Agüímez, Juani Martel Suárez, ha venido trabajando coordinadamente con el autor para poder disfrutar de este mural en el que estuvo meses trabajando con mucho empeño y cariño. Este es el mural número 63, en murales, el número 63 de los que he hecho a lo largo de mi vida artística y sinceramente tengo que decirles que siempre uno piensa que el último es el mejor y yo le siento, tengo cariño por todas las obras que he hecho, por supuesto, tanto en murales como en cuadros, pero sinceramente me he emocionado ahora al verlo porque como dije antes, no llegué nunca a verlo completo. El mural Fantasía es la decimoséctima obra que José Luis Artiles Rodríguez tiene respaldadas por distintos puntos del municipio de Agüímez.